Quiero agradecer a todas las familias sangeleñas y en especial a los sangeleños que nos han acompañado en cada uno de los partidos que nuestra selección Colombia ha disputado en la Copa América. Con gran alegría hemos disfrutado en el parque principal, esa pantalla gigante que la administración municipal ha querido instalar para el deleite de todos ustedes. Va a continuar para el partido Colombia-Chile, en donde esperamos que nuestra selección triunfe y pase a la final. Así que los esperamos a partir de las 7 de la noche frente a la alcaldía municipal. Y la recomendación de siempre, no llevemos motocicleta, no llevemos vehículo, llevemos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares, a todos nuestros amigos. La idea es que podamos compartir con mucha alegría, como lo hemos hecho en estos tres partidos anteriores. Muchas gracias. Es importante decirle a los ciudadanos, lo expresaba a la administración municipal, al señor alcalde, esta situación, el buen comportamiento por parte de los sangeleños. El viernes en la noche tuvimos un gran apoyo policial y se dio como reporte que en la gran afluencia de gente en los puntos donde ya es conocido el ver este partido, se presentó un excelente comportamiento. No reportamos ninguna rima y eso es un parte muy positivo. La gente celebró, realizó sus recorridos por el municipio, lo hicieron muy responsablemente y la policía tuvo que hacer un acompañamiento absolutamente preventivo. Es importante mantener eso así, Dios quiera y así yo sé que va a ser con el buen ejemplo y el buen comportamiento y la buena cultura sangeleña el día miércoles. Si tenemos un buen resultado que dar para el día jueves un reporte de este tipo donde no se presente ninguna sola pelea, ninguna rima. Si hay que celebrar porque hay que pelear, eso es lo que nos inquieta a nosotros como autoridades y ojalá se mantenga ese resultado de buen comportamiento del día viernes para este día miércoles. ¡Ahora, señoras y señores! ¡Aquí está! 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 ¡ ¡En que aporte la futura! ¡Y aquí estamos! ¡Con Colustia!